Intro Hola poderosos amigos Sean bienvenidos a este nuevo video Hoy ha salido un juego Hace unas 3 horas mas o menos De que estoy grabando Que ustedes esperaban bastante Y que yo tambien estuve esperando bastante Que de hecho hice un video acerca de esto Hablando de este juegazo Y estoy hablando de Shinobi Life 2 Lo estuvimos esperando bastante tiempo De hecho bastante bastante Primero les digo Para que no digan que no les dije Que no digan que no les dije Así que atentos a esto Únete a este grupo Para tener doble experiencia Si te unes a este grupo que esta ahi Tienes doble experiencia Eso dice Y si te unes al otro grupo que esta aca Dice que te dan Unas recompensas por hora No saque recompensas chicos Pero eso dice Osea yo nada mas les digo Lo que dice ahi Vamos a empezar A jugarlo Así que vamos A ver Ok Ok Oh yeah baby Ok ya estamos en el juego Dice bienvenido A Shinobi Life 2 Con musica de Naruto Y todo Esta es la misma intro De Shinobi Life 1 Si no me equivoco Así mismo era Exactamente igual A ver Aqui vemos play Tiene una flechita Para irnos a editar Que eso es donde vamos a empezar Creo La historia Tiene historia La arena Y el play Vamos primero a la parte Donde dice editar Porque este somos nosotros El personaje Así que tenemos que editarlo A ver Le vamos a cambiar el cabello Vamos a hacerlo Como siempre digo Vamos a hacerlo rapidito Para no perder mucho tiempo Quiero este cabello Listo Ya GG GG El color de cabello Lo elijo aca En la derecha A la derecha elijo el color Obviamente de azul Ustedes saben que siempre Mi color va a ser azul La cara Ah pues solamente la boca En realidad Dice cara pero Es la boca Lo que estoy cambiando Es como que alegre Triste Enojado Ya no se ni que Ni que estoy de expresión Estoy haciendo Así color de ojos azules Usas azules Así como los míos Bien azules No los míos Está bien Son negros Son negros Lo admito Ok barba Pero no tengo barba O sea no importa Mira cuántas opciones Le estoy dando Ninguna tengo barba Esos bastardos Me mintieron Ok la banda Ahí está Pongo una banda Me la voy a poner En una pierna Ahí Perfecto Ok la ropa Vamos a ver Que le pongo como ropa No tengo idea Que ponerle como ropa Voy a seguir dándole Y lo que encuentre Que diga Ah pues ese se ve llamativo Con ese me quedo Ahí está El 16 me gusta El 16 me gusta Y creo que lo va a dejar de 16 Voy a seguir mirando Por si acaso Ok ya voy por la 117 Y les cuento Hay varias que me han gustado Hay varias que me han gustado Pero veo que esto está infinito Ahí Ahí si Ustedes se pasaron creadores Ustedes se pasaron ahí Una infinidad de ropas Montones Pero yo creo que me quedo Con la 16 Con mi primera opción Nada más porque Ya me cansé de buscar Por cierto hay un código Mira No sé si se pone aquí Miren se pone acá Dice código aceptado Código va a estar en la descripción Código va a estar en la descripción Mira aquí Ahí ponen el código Lo voy a dejar en la descripción Que es Releace code Pero la descripción del video va a estar Así es Y signo de exclamación al final Pero me va a decir Al ready user Porque ya lo sé No me pregunten que edad No tengo la misma idea Solo sé que es un código Ok chicos Son 195 autos Los acabo de ver toditos Pero yo me voy a poner la 16 La 16 porque sí Porque yo lo Ahí está No quiero buscar mucho ¿Saben qué? Ya me cansé de buscar Ya no quiero buscar más Ah puedo ponerme accesorios No por Dios Este fuego tiene demasiadas cosas Mira me puedo poner una armadura O sea mi chaleco Ah pero mira Dice necesitas nivel tanto Nivel 800 Nivel 500 Nivel 1000 400 Y así suivamente O sea Necesito un requisito de nivel Para poder usar estas cosas Hay varios accesorios que me dicen No necesitas un requisito de nivel Y no puedo Así que por el momento No voy a hacer nada más Voy a dejarlo hasta ahí Vamos a ver aquí Elementos Elementos Vamos a seguir avanzando Dale click para espinear Vamos a ver aquí Click to spin Ah tengo 10 spins Ahora tengo 9 Vamos a ver que me sale Vamos a ver que me sale Rayo No Viento Viento Rayo Rayo Viento Decídete por Dios Me va a salvar el loco Ah tierra Ninguna de las dos Ni rayo ni viento Tierra Ok pero vamos a ver Que más puedo hacer Porque no quiero gastarme los spins No sé si se usan para más cosas Así que tengo viento Y tengo tierra Me voy a Genkai Que son mis habilidades De que Genkai supongo Oya baby Esto es lo que quería Vamos a darle spin También usa los mismos spins Así que Esto me interesa más Vamos 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 Kamisuru Creo que decía Kamisuru La verdad no lo cancela el completo No sé cuál es Sinceramente no sé cuál es Ah ya me los imagino Como hecho no sabe cuál es Nunca vio Naruto Es un chico que saca la fama Por un auto Un genioso el comentario Vamos sigamos Sigamos Vamos a ver El siguiente que hay en Kai Vamos a ver Ah que me salga algo Interesante o algo Diferente Ahora ahí está Me voy a conformar prácticamente Con lo que me salga Hielo Sinceramente no sé lo que es esto Así que lo voy a cambiar 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 Solamente porque no La verdad no me sale No me recuerdo qué Vamos algo Algo que sí sepa lo que es Explosión Ok Explosión y hielo Vamos a dejarlo ahí por el momento Por el momento no quiero Seguir intentando Ok esto GameKai Back Ok aquí me dice Que la tierra tiene 20% probabilidad Y así me dice Las probabilidades de cada cosa De que salga Todos los elementos Tienen 20% probabilidad Los elementos Tienen la misma probabilidad Pero mira Los que hay en Kai Eso sí es diferente Mira mira Tiene 3% el Boil Viagogan 1% 5% cristal Partícula 2% 33% Explosión Bueno ahí ya pueden ver Los porcientos siguen bajando Y los pueden ver Pero por lo que veo A mí me salieron Los dos más comunes Entonces no 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 Ojo El hecho de que sean comunes No quiere decir que sean malos Pero yo voy a cambiar el hielo Cambiamos hielo Cambiamos hielo Me van a gastar los spin Ya que vi que hay algo más raro Voy a cambiar a que me salga algo Que no sea los dos Me salieron los dos Los dos más fáciles Espera Eso quiere decir que hace rato Me salió uno bueno Doble explosión Ahora soy el chico explosivo No puede ser chicos El de la ovejita Tenía 1.33% de salir Y yo me lo cambié Es que seré tarado Por Dios Ustedes me matan Todos los que vieron en ese momento Y sabían el por ciento Me estarían matando en ese momento Ah Dios mío Me he pasado Me he pasado con esa A ver vamos 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 Algo que no sea explosión Ni hielo por favor Lo que sea Lo que sea Madera Vamos a ver En qué está madera Treinta y tres por ciento Treinta y tres por ciento También Se me hace Que por haber hecho Lo que hice Me voy a quedar con puros Que caigan cae de Treinta y tres por ciento Ok Creo que solo hay tres De treinta y tres por ciento Explosión Hielo Y madera Que son los que me voy a quedar Por tonto Por tonto Madera de nuevo Madera de nuevo Vamos Esto ya parece un intentando Esto ya parece un intentando Vamos Quiero algo Extremadamente raro Explosión de nuevo No ya Ya vale chicos Me está saliendo puro De treinta y tres por ciento Es que Es que Hace rato Me salió de uno Punto treinta y tres por ciento Y yo Dije Ay no lo conozco Soy tonto Lo voy a cambiar Ok Vamos 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 Que no sea Que no sea Que no sea De treinta y tres Rayos Pero bueno Estamos empezando el juego Cualquier cosa puede pasar Pero bueno Vamos a empezar el juego No tuve suerte Pero si tuve Si tuve Solo que hice una tontería Completamos la customización Y le damos a Play Oh Oh Tírame esa rasenga Ok Acá chicos Mira Está el mapa Y puedo elegir En donde quiero aparecer Si en la aldea de la hoja De la arena Y así suavemente En las demás aldeas Estara la de la arena Ahora esta Ya me confundé Ya me confundí Si esta es la de la arena O esta Hace años que no veo Naruto Me da igual Me importa un blero Tu no sabes nada de Naruto Cheo Eres un poser Ya Vamos a ir a la aldea de la hoja Porque es la aldea de la hoja Ok Aquí entro con mi propio nombre Mi nombre real Me acuerdo que en los otros juegos De estos Uno entraba a cualquier Con cualquier nombre Ok Aquí te da un pequeño tutorial Dice Le clic Hace puñito O sea Miren chicos Esto Ustedes Que con esto nada más Ya van a saber jugar el juego A ver Con Q Es un golpe fuerte Con clic derecho Bloqueo Con espacio Lo puedo presionar dos veces Después te quise así Dos veces Y puedo saltar doble Dice que si uso la X Con Con cualquiera de las teclas direccionales Me puedo hacer un dash Con clic derecho más espacio Hago un Sustitución O sea una sustitución Que dejo mi tronquito ahí Y todo Bien chévere Con la C O sea la dejamos presionada Para cargar el chakra O para hacer un awaken Ya sabremos lo que es un awaken más adelante Con la Z La dejamos presionada Para activar nuestro modo Y el icono de misión Dice En el día normalmente están Y en la noche Solo aparecen algunas Perfecto Ya se hace jugar Ya se hace jugar En la movilidad Wuh Wuh Se ve bien Complir el request Para que presiona L Ya complete algo Eh Que complete Y aquí recompensas de rango Mira Si hago 10 misiones Hago la de rango C Si hago 50 misiones diarias La de rango C La de 10 misiones La de rango B Esto ni siquiera dice rango Pero debe ser A 200 misiones Y 300 misiones Para esta recompensa Ok Tengo cosas fáciles Mira Con cargar chakra Y ya está Voy a tratar de completarla Dice Walk one time Water wall Level up one Sublock a weapon Need a lock Ok Creo que mi objetivo va a ser Tratar de hacer Estas misiones Pero a ver Que más puedo hacer Con Emi Con Emi A ver Tengo mis habilidades Acá Acá No se como entro a ellas Pero las tengo Ok Ninjutsu Aquí está mi ninjutsu Pero tengo que subir de nivel A nivel 27 Luego 120 Y así Porque estas son mis habilidades De viento y de tierra Entonces mi genkai A nivel 80 Cada uno Así que da igual Lo que hubiera aprendido ahora Porque igual no los puedo usar Aquí puedo ver mi dinero Mi rango Pero el rango lo subo entonces Con Haciendo misiones A ver Tenemos compañeros Que tenemos muchísimos Muchísimos compañeros Las aldeas Teletransportar a cada una de ellas Maestría Ven aquí me dice Las probabilidades Que tenía de sacar esto Creo Así De cada uno de ellos Presiono uno Ah ¿Qué es esto? No No quiero comprarlo Gracias Ok Nivel 0 O sea Mientras más los uso Supongo que va a subir de nivel O algo así Ninja Tudos O sea Las herramientas ninja Como espadas y demás Aquí está Y mis estadísticas Aquí está Con chifres que corro Ok El bloqueo tiene una barrita Supongo que es lo más que puedo aguantar Con Q Podría dar un golpe fuerte Ahí está Vamos a tratar de hacer No sé Una misión Ahí hay un símbolo de misión Vamos a tratar de hacerlo Eh Ven acá Dice Veo un grupo de tallos Si los puede derrotar Vamos a derrotarlos ¿Dónde? Dice derrota a 3 Ah Tengo 7 minutos Con tiempo límite Ok Allá veo un símbolo Supongo que allá es donde me lleva mi misión La verdad No tengo la más mínima idea Supongamos que sí Ah Completo una misión Por caminar en el agua Que porro Vamos a ver ¿Cómo hago el tree jumping? Algo salió mal A ver En los anteriores Era dejándolo presionado Oh Ya Tenemos que dejar presionado Espacio Apuntando a otro árbol Mira Mira Ya Esto debía haber completado otra misión Según yo Ah ya Son 5 veces Mira 3 de 5 Vamos a ver Le hacemos otra 4 saltos Voy a tratar de subir el primer rango Eso es lo que me voy a dedicar yo ahora Y 5 Ya está Completé 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 Otra misión Tree jumping Aquí está Le damos clean Y ya solo me faltan 3 misiones Me voy a subir vida Me va a subir vida Porque me van a estar masacrando Me va a subir 95 puntos 95 para tener 100 puntos de vida Ahí está 100 puntos de vida Para tener más Porque si no Ustedes me van a estar masacrando Ok Tengo que derrotar a 2 de estos Akatsuki Tome Tome ¿Por qué me cayeron los 2? ¿Por qué me cayeron los 2 Akatsuki? Toma 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 Completé una misión Tenía una misión que era de simplemente golpear Toma ¿What? Me pegaron un cune ahí en la espalda ¿What? ¿Dónde está? ¿What? Misión completa No entiendo por qué Pero misión completa Ok Aquí hice otra misión Aquí hice otra misión Ahí está Hice otra aquí Ya está Debí de haber subido el rango con eso A ver Le doy click Dice Para Ah Me dieron 5 spins Por hacer esto me dieron 5 spins Entonces esto lo tengo que hacer diario A diario tengo que hacer esto Para que me den más spins Y seguir intentando sacar algo Muy chévere Los voy a juntar Para volver a intentar en otro video Entonces mi objetivo Es hacer todas las misiones que pueda O sea Toda la cantidad de misiones que pueda En un día Al menos tengo que entrar Y hacer estas misiones Y ese es mi objetivo principal Ok Esto es a base de subir stats Chicos Totalmente a base de subir stats Para tener más chakra Para tener más stamina Para tener más vida Para tener Todo Es así Y subimos niveles Y de verdad que te dan muchas estadísticas Y dependiendo del nivel Le das click para habilitar Oh Este si lo pude habilitar Ahí me lo va a equipar en la R Y voy a ver que hace A ver A ver Le presiono la R Lo suelto Wow Oh Seguí increíble Y así sacamos habilidades Poquito a poquito Del Genkai Es a nivel 80 Es una lástima Esos son los que más me gustaría probar Pero Pues está chido Está chido Ahora sí por el momento Saludos a todos los que están conmigo Al servidor El juego se ve cheto Se ve chido Lo voy a seguir haciendo como ser Si ustedes quieren A mí me ha llamado muchísimo la atención Me voy a completar todas las misiones diarias Que tengo en este momento Por mi cuenta Y voy a seguir subiendo un par de niveles Y ya les mostraré mi avance Y haré unos combates Y unas cosas En otro video Mira lo que te hago Toma Like si les gusta el tipo de video Suscríbanse Que haré cosas muy bien Y me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao Chau 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 Chau